Pese a que movimientos feministas están incluidos en organizaciones que pretenden la unidad opositora, no existe una agenda impuesta por las féminas para adueñarse de la lucha cívica del pueblo de Nicaragua, refiere Carmen Chamorro. Porque también los jueces son cómplices, los violadores han salido siempre con impunidad, no se toman en serio los casos de violencia, hemos visto casos de que hay mujeres que ponen denuncias de abusos de sus parejas y al final las asesinan y es porque no se tomaron en cuenta estas denuncias una vez que se pusieron. Entonces creo que todos estos temas no hay que obviarlos por la crisis en la que estamos, sino que hay que tenerlos siempre presentes y creo que es muy importante señalar que muchas de las críticas que se han hecho es de que las mujeres o el movimiento feminista quiere imponer una agenda y que quiere apropiarse de una lucha azul y blanco cometiendo una agenda feminista y eso es totalmente erróneo, es una lucha que trae décadas, años, o sea las mujeres llevan esta lucha muchísimo tiempo y son las que han venido luchando contra el régimen desde antes de que sucediera lo del 19 de abril y que siempre han tenido las mismas reivindicaciones para los derechos de la mujer. Entonces creo que no hay que verlo de esa manera porque claramente no hay ninguna agenda oculta o que tenga interés de cargo o nada. La joven lamentó que el gobierno utilice el discurso feminista para aparentar la participación de las mujeres en los cargos públicos, cuando en la realidad no es así. Hemos visto que por ejemplo los cargos que son ocupados por mujeres al final tienen a alguien detrás que te está diciendo y manipulando qué hacer y no solo pasa con las mujeres, sino que este gobierno se ha encargado de manipular todo y centralizar todo el poder, entonces realmente no es como que las mujeres que tienen cargos públicos tienen verdadero poder de incidir en las cosas ni de tomar decisiones, simplemente están ahí puestas como otro títere del gobierno. Entonces igual que la vicepresidenta, ella habla mucho de las mujeres y la reivindicación de las mujeres y todo eso, pero en la práctica apañó a un violador que es su esposo, Daniel Ortega, que viola una de sus hijastras, ha apañado la violencia del Estado, entonces no podemos creer en las palabras, por muy feminista que sea su discurso, sabemos que la realidad es completamente diferente y que el discurso de ellos siempre va a ser un discurso populista que va a tratar de llegar a la gente, pero que en la práctica hacen todo lo contrario. En realidad no hay ningún tipo de libertad, no hay ningún tipo de poder de decisión, no hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos y cuando nosotros podemos ver eso sabemos que de nada sirve tener a la gente ahí si no va a tener poder de hacer nada ni de tener verdadera incidencia en las políticas del país. Marcos Medina, Noticias 12.